Estamos ya en el teléfono con Carlos Álvarez Flores, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, experto en el tema de cambio climático, activista y consultor ambiental. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por compartirnos tu información. ¿De qué nos hablas el día de hoy? Mira, me quiero referir a nuestra Ley General de Cambio Climático. Ya tenemos una flamante ley. Nosotros somos, fuimos pioneros. El 6 de junio del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático. En aquel momento solamente Inglaterra y nosotros teníamos un documento de este tipo. En ese sentido, pues somos pioneros. Pero, pero, acuérdate que en nuestro país todo el marco normativo, no solamente en el aspecto ambiental o ahora de cambio climático, no nos gusta cumplir nuestras leyes. Tenemos leyes muy bonitas, pero no las cumplimos. Dicen que el que hace la ley hace la trampa. Yo digo que somos un país de simulación. Todos hacemos como que cumplimos, pero en el fondo no estamos acostumbrados. O sea, todavía no tenemos esa cultura. Y la ley es coercitiva. Carlos, ¿tiene dientes? ¿Castiga su incumplimiento? No, no. Entonces, es un enunciado. Son documentos normativos, pero que para que surtan efecto y tengan resultados, hay que aplicarlos. Entonces, pues sí tenemos una ley muy bonita. Dice que es de interés público. Dice, la presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Y establece, dice, disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentario de las disposiciones de la Constitución Política Mexicana en materia de profesionalmente, de salud estantable, preservación y restauración. Luego dice, ¿tiene por objeto? Nada más voy a leer dos párrafos, que sí es importante. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y, en segundo término, el segundo objeto dice, regular las emisiones y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático considerado en su caso. Correcto. Lo he visto en el artículo 2 del marco de Naciones Unidas de Cambio Clamático. Entonces, bueno, el tema es que está muy bonita la ley y tú la lees, no, pues, perfecta. ¿No nos la pirateamos? ¿No es un copy-paste de algún lado? No, 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 no. En realidad esta ley la hicieron en el sexenio pasado y no es precisamente pirateada de la de Inglaterra, por ejemplo. No, no, no. Simplemente la gente que llamaron, bueno, pues, tenía un... ¿A partir de la vigencia de la ley hay algún cambio notable en el comportamiento, no sé, de las fuentes de contaminación en este país? La ley es del 2012. Sí. O sea, tenemos cuatro años, pero la verdad es que vamos muy despacio. Te voy a decir por qué. Porque los estados, estas entidades federativas, deben tener todas, en primera instancia, su ley estatal de cambio climático. Ya la tiene Guanajuato. No me gustó ni la redacción ni todo, pero bueno, ya la tiene Guanajuato. ¿Esta legislatura o la anterior, Carlos? ¿La hizo? No, esta ya la tiene. La hicieron, la pasaron en la legislatura, en el Congreso pasado. Correcto. En los que ya se fueron, ahorita están nuevos. No, la hicieron en el periodo, en la legislatura anterior. Bueno, el problema que tenemos es que los gobernantes, nuestros líderes, para ser específicos, el propio gobernador, pues ignora, como no sabe, y como no tiene buenos asesores, ni siquiera el propio Instituto Estatal de Ecología. Bueno, ahorita ya llegó este Juan Ángel Mejía, que tiene un poco más de conocimiento que su antecesora, Ana Carmen Aguilar y Gareda. Pero en realidad, mira, hay un consejo del Estado de Cambio Climático, y ¿sabes quién era la líder de ese consejo? ¿Quién era? Digo, yo no tengo nada contra las secretarias, pero era la secretaria de la oficina de los empresarios en Irapuato. La secretaria. De las organizaciones, no sé si de Coparmext, de Concamino. Consejo Coordinador Empresarial o algo así. Algo así. Y era la secretaria Lupita Guadalupe, no sé qué cosa. Un día me la encontré en México y le dije, oiga, ¿y de dónde saca usted su expertise en cambio climático? No, digo, yo la verdad no sé nada. Yo soy abogado. Ah, le dije, no, pues estamos muy bien, le dije. Pero entonces, ese famoso Consejo Ciudadano de Cambio Climático que hay, pues es una burla. O sea, eso y nada es lo mismo. Como muchos de los consejos. Igual que el Consejo Consultivo, perdón, el Consejo de Ecología del Estado. Se llama Comité, ya no me acuerdo si es Comité o Consejo Ambiental Estatal. Entonces, todas esas instancias en las que debemos estar representados todos, me refiero a la academia, ¿verdad? Los centros de investigación, las ONGs, obviamente los empresarios, pues ellos son los más importantes, ellos son los que generan estos gases de efecto invernadero. Y nosotros también como ciudadanos, tú y yo, Arnoldo, generamos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque traemos vehículos de gasolina, porque tú utilizas energía eléctrica en tu casa y tienes una estufa de gas. ¿O a poco es eléctrica la estufa que tienes? No, 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 es de gas, tienes razón. Bueno, ¿a poco crees que tú te ibas a molestar en comprar una estufa eléctrica, verdad que no? Pues no. ¿Verdad? ¿Y el boiler? Cocino un poco, pero bueno. Sí, todos somos emisores, ¿no? Todos estamos generando gases de efecto invernadero para movernos, para la casa, en la misma energía eléctrica. Acuérdate que el 70% de la energía eléctrica todavía de este país es generada a través de la quema de combustibles fósiles en las termoeléctricas. Esas terribles y contaminantes termoeléctricas que queman combustóleo, que es lo más cochino que hay en el planeta, y el mexicano pues es el más cochino de todo el mundo. Claro. Tiene 40 años. Y eso no se ha modificado para nada, con la nueva ley. No, ¿cómo crees? Pues no, estamos quebrados, no tenemos dinero, ahora menos. No sé si sepas que el señor Videgaray ya está sacando la tijera de otros 300 mil millones de pesos de otro recorte. Para el presupuesto del año que entra, así es. Sí, o sea que estamos pobres, somos pobres, pobres, pobres. ¿Pero qué crees? Que el joven este Lorenzo Córdoba, el chamaco del Instituto Nacional Electoral, se salió con la suya y le van a hacer sus oficinitas de 1.100 millones de pesos. No, bueno, ¿y qué te parece el Congreso de Guanajuato? Bueno, igual. 30 mil metros cuadrados, 800 millones de pesos. 30 mil metros cuadrados de construcción. Entonces. 800 millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, lo que les interesan son otras cosas, no el cambio climático. O sea, si tuvieran interés, pues ya tendríamos, no un Instituto Estatal de Ecología y una ahora PAOT insignificantes, deberíamos tener una supersecretaría de medio ambiente y cambio climático en el estado de Guanajuato. Pero que funcionara, porque si es una secretaría como la ley de cambio climático. Por eso. Pero ¿tú crees que a don Miguel Márquez Márquez le interese cumplir con las obligaciones de cambio climático? Ya a estas alturas del partido creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Así es. Entonces, en tanto ellos no entiendan, y me refiero a Enrique Peña Nieto, y me refiero a los presidentes municipales, a todos, o sea, no es una cosa personal. Yo estoy hablando del gobernador, de la figura del gobernador, de la figura del presidente de la República y de los presidentes municipales que son... Pero no hay políticas públicas, es lo que quieres decir. No hay. Entonces, en tanto de... Sigamos en el discurso afuera, en el extranjero, va y Peña y presume, y va Paquiano y presume, y todos presumen. Pero aquí adentro no hemos hecho nada, absolutamente nada. Y si me oye Juan Ángel Mejía, el nuevo director del Instituto de Ecología y Cambio Climático, que me diga lo contrario y que te llame y que diga, no es cierto lo que dice Álvarez, estamos haciendo esto y esto. Que llame y que se defienda. Cuantificable, ¿no? Es un tema de lo más cuantificable, ¿no? Claro, por supuesto, acuérdate que ya hablamos del sistema de medición, reporte y verificación. Pero olvídate, estamos muy lejos. Ahorita lo más importante es que ni siquiera los presidentes, los presidentes deben también, ya para cerrar mi comentario, la ley estatal de cambio climático ya la tienen en Guarajato, pero ahí te va. Los ayuntamientos deben tener su plan municipal de acción, PACMUN se llama, Plan de Acción Climática Municipal, Plan de Acción Climática Municipal. Pero tú crees... No he escuchado de ninguno. ¿Tú crees que don Héctor Santillán, cómo se llama el señor presidente de León? Héctor López Santillán. ¿Tú crees que don Héctor López o Ramón Lemus de Celaya o don Ricardo Ortiz de Irapuato, ¿tú crees que han leído la ley general de cambio climático? ¿Y tú crees que han leído la ley estatal de cambio climático de Guanajuato? Bueno, la deberían leer sus encargados de medio ambiente, ¿no? Yo me adelanto, no la han leído porque no tienen tiempo. Aquí tienes a un experto de medio ambiente, ¿no? Ricardo de la Parra, fue funcionario. Bueno, Ricardo, el amigo Ricardo, bueno, 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 ya es viejo en esto, pero nunca ha resuelto nada. El tema es este. En tanto el Ejecutivo Federal, los estatales y los presidentes no decidan invertir recursos y dar cumplimiento a nuestra ley general de cambio climático, seguirá siendo un documento decorativo. Pero los daños, fíjate bien, las consecuencias del calentamiento global las estamos viviendo todos los días, en las costas, en las ciudades, con las lluvias, las inundaciones, las sequías. Esa es la realidad, mi querido Arnoldo. No estamos haciendo nuestra tarea, a pesar de que el gobierno federal vaya y presuma, como fue a París en diciembre del año pasado, a decir que vamos a reducir el 40% de las emisiones hacia el 2025. Eso no es cierto, no lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque todavía no empezamos. No está pasando nada. El día de hoy, mi querido Arnoldo, muy buenas tardes a ti. El dedo en la llaga, mi estimado Carlos. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ti. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores, activista y consultor ambiental.